Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este tu canal, Así se vive en el rancho. Hoy, domingo 10 de enero del 2021, estamos aquí en la carretera principal que comunica Valparaíso a Fresnillo y en este entronque que va hacia San Mateo, porque vamos a contar con una visita muy importante. Me refiero al grupo de ciclistas de aquí de Valparaíso. El motivo de este video es pues para promover la activación física y el deporte, en este caso el ciclismo, para todos ustedes que nos miran. Acompáñenme en este hermoso video. Bueno amigos, para que entiendan un poquito más acerca de este video, déjenme les doy el antecedente que previo a la contingencia sanitaria, aquí en San Mateo había un equipo de ciclistas encabezado por el profe Claudio, que también lo apoya aquí Salomón. Ellos promovían el deporte en los jóvenes y formaron el equipo. Así es que en varios eventos han sido invitados, porque aunque estamos aquí en el rancho, somos parte de Valparaíso. Y ustedes observan aquí en el video que ya vienen varios de los integrantes de los equipos. Vienen de acá de dirección de Valparaíso y nos comentan que como ellos hacen diferentes rutas en su ciclismo, es necesario poner ciertos letreros para el respeto al ciclista. Ahorita vamos a ver más adelantito en qué consiste esto, pero miren, vean cómo van ya arribando aquí al entronque a San Mateo. Pero nos vamos a dirigir con rumbo al entronque de Lobatos. Vamos aquí siguiendo a los ciclistas, vemos que llevan el vehículo de arrastre que además pues ante cualquier cosa los protege de los vehículos que vengan de la parte de atrás. Vamos ya llegando aquí al entronque de Lobatos. Aquí en el primer tope, pues ahorita, según las indicaciones, nos vamos a detener. Comentarles que van a poner aquí el letrero en la entrada de Lobatos, pero como quién viene de Fresnillo. Vean que ya ahí están ya todo el equipo. Ahorita vamos a platicar con ellos. ¡Ándele! Ahí está el letrero, ¿verdad? Sí. Y aquí vemos también a parte del equipo de los de San Mateo, aquí apoyando a los compañeros de Valparaíso. ¡Vente, José Manuel, vente! ¡Vente, vente! Y aquí vemos una foto con el equipo de San Mateo. ¡Vente, vente, vente! ¡Eh, véate! ¡Córrele! ¡Póngala, mi rey! Y pues bueno, estamos viendo aquí la foto del recuerdo con todos los integrantes que el día de hoy aquí arribaron al entronque de Lobatos. ¡Eh! Compañeros, ciclistas. El proceso de este señalamiento es el siguiente. Nosotros como ciclistas pedimos respeto al automovilista. Pero también como ciclistas tenemos la obligación de respetar al automovilista. ¿Cómo? No atravesándonos, no hay ningún sentido contrario donde debemos de ir, por las vías de comunicación. Y hay que respetar los señalamientos también del automovilista. Porque exigimos el respeto, pero hay que respetar también al automovilista. ¿Sí? Si estamos en las calles, hay que respetar por la circulación que debe ser. No hay ningún sentido contrario. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo todos? Todos, todos, todos. ¿Todo cerca del anuncio? ¿Cómo de eso? ¿Cómo de eso? ¿Están los chavitos? Ahora vamos a todos que enfrente. Dejen más lejos para que salgan todos. Muy bien. y aquí andan varios conocidos verdad profe y esta actividad cómo anda en san mateo sabemos que usted era uno de los pioneros en este clase de deportes cómo anda ahora cuál es la situación mire lo vemos ahorita abandonado un espacio por debido a la inseguridad que está existiendo en nuestro municipio pero pues tenemos nuevamente pensado retomar esta actividad deportiva que es el ciclismo e invitar nuevamente a los niños que que traíamos y a toda la gente en general que se quiera incorporar sabemos que es un deporte sano y que nos ayuda prácticamente pues a liberarnos de otras actividades inapropiadas para la salud de la persona eso es lo que le puedo decir al respecto y también quiero agradecer al grupo de ciclistas de venados el grupo que de ciclistas que dirige el profe humberto de la cabecera municipal de valparaíso el hecho de que nos hayan invitado a esta actividad de colocar un letrero en respeto al ciclismo de igual forma nosotros revertir ese respeto al automovilismo para tener la precaución de vida cuando realicemos esta práctica del deporte muy bien y vienen pues también apoyando a los ciclistas del valle verdad así es venimos apoyándolos aquí se encuentra con nosotros el el profe armando que también este está integrando al equipo allá a un joven que lo tenemos aislado pero ya está es el joven manuel ibarra tenemos acá y se nos escondieron algunos acá tenemos a mi compadre salomón también que este contribuye al equipo y otros que el día de hoy no pudieron asistir pero nuevamente estamos agradecidos con por esta invitación que nos hayan hecho a todos nosotros a participar en esta actividad tan importante para para todos los que practicamos el deporte del ciclismo muy bien profe este deporte del ciclismo en valparaíso cómo lo ve usted profe tienen grupos se han organizado ahí para salir a rodar platíquenos un poquito de eso mire tenemos alguien valparaíso contamos con cuatro grupos de ciclismo cuatro cuatro grupos que son denominados los gallos los las hormigas voladoras y el el ordenado sobre ruedas que es el de élite son los que tienen alto rendimiento sistema han participado ya a nivel nacional en competencias de circuito y cómo les ha ido en esa participación ha participado bien hemos también participado en la ruta chichimeca no sé si la convención en la ruta chichimeca sale desde tijuana baja california hasta chiapas aquí tenemos compañeros que han participado en la ruta chichimeca que es el profe fraín profe de pilo y otros compañeros de las gallos voladores gallos ya han participado en la ruta chichimeca entonces ya cuántos años tienen practicando este deporte tan bonito ya hay varios años participando ya tiene varios años y las hormigas voladoras tienen apenas un año y medio un año y medio pero sí está creciendo el deporte de este bonito deporte y qué bueno que anden ustedes impulsándolo sobre todo con este tipo de acciones también es una forma de saber que están ahí ustedes que hay que respetarlos porque arriba de una bicicleta va una vida de una vida exactamente qué día salen a rodar son varios días los lunes tenemos uno de principiantes que estamos participando puros de cinco kilómetros los martes son los de medio y los jueves martes a las cinco de la tarde los que quieras integrarse estamos saliendo de diferentes puntos de la ciudad depende la ruta que vamos a tomar y por decir si alguien se quisiera integrar profe cómo se comunican con usted o con quién hay que comunicarse para pues para integrarse a cualquiera de los equipos verdad si mire tenemos una página de facebook que es venado sobre ruedas ahí se pueden informar están las actividades que está encargado del profesor este número de teléfono para que se comuniquen es el 457-100-1300 de whatsapp de preferencia estamos como venado sobre ruedas y hay otra página que es josé ciclista a cualquiera de estas dos páginas si quieren dejar un mensaje o algo para que se integren con confianza y los adelante quiere integrarse si de hecho hay en san mateo el profe claudio y el profe todo el tiempo han andado apoyándolos a ustedes verdad sí para que ahí les mande un mensaje para a los de san mateo para que se sigan integrando aquí con el profe no vamos al profe claudio y todos sus compañeros y colaboradores que nos sigan apoyando el día que gusten acompañarnos ya saben que los jueves estamos para echarle ganas estamos para rodar entonces los esperamos igual si nos invitan a san mateo por ahí coincidimos con ustedes alguna fecha que tengan un día de rodadita invítenos y ahí coincidimos con ustedes por ahí a medio camino pues como ven está ya la propuesta la foto de todos al señalamiento todos los ciclistas saludos al canal así se vive en el rancho en el rancho de san mateo todos los paisanos no y si nos miran muchos paisanos es sí saludos al canal así se vive sin rancho en mi rancho en el rancho gracias 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 a ustedes por invitarlos. ¿Qué tal su experiencia al momento que salen en las bicis a rodar? ¿Qué se siente o por qué les gusta? Adicción a la adrenalina. ¿Cómo? Es la adicción a la adrenalina. Es salir y sentir como aire limpio fluye por el cuerpo. ¿Y qué opinan sus compañeros? ¿Qué se siente andar en las rodadas? ¿Qué lugares han ido a recorrer? San Pedro Pastoria. Oh, yes. Salí entre caracoles. ¿Dónde más? ¿A los dos lados? El Vajal ya se lo conocemos al derecho y al revés. ¿También a Fresnillo Unido? No. O al desierto del Carmen. Salí entre caracoles. No. ¿Qué más te lo llevo? No, pues en Estados Unidos también he ido a la reunión. Y no más. Muy bien. ¿Qué le recomiendan a los jóvenes? Bueno, ustedes están muy jóvenes. ¿Para que se unan aquí al equipo? ¿Qué mensaje les darían? Hagan ejercicio. Sí, para que se unan más jóvenes porque pues ustedes ven que la experiencia es muy bonita y... Aparte aquí tenemos buen cotorreo, no somos así tan amargados. Vamos cotorreando mientras rodamos. O sea, aparte de hacer deporte nos divertimos nosotros. ¿También? También en vez de llegamos a la quinta y hacemos unos años. Sí. Si perdemos tres kilos y aumentamos cuatro. ¿Cuánto es el tiempo máximo que han andado en las rodadas? Por decir, ¿cuántas horas le dedican los días que salen? Tres o cuatro. Tres o cuatro. Tres o cuatro. Sí. Pero no son de ida. No, no son de ida. Tres o cuatro de ida y venida. Sí, exacto. A San Pedro fueron ocho. Fueron cuatro de ida y cuatro de venida. Ah, no. Esperen, nos quedamos juntos. Bueno, pues andenles pese. Hay saluditos para todos ustedes. Gracias. Sí, para que ahí busquen el video y ahí se miren. que se siente andar rodando en las bicicletas un bienestar para la salud y además parte de relajación muy bien ya han ido allá para el rumbo de san mateo que impresión les da y la región la zona bueno andan por todos lados pero qué les parece esa zona como para ir a rodar lo que me llama mucho la atención es la hacienda de san mateo y en todas estas extensiones hasta la hasta la presa por la arquitectura el paisaje es algo de lo que deja el ciclismo que va uno conociendo lugares que no se imaginó que había incluso vas conociendo tu municipio tantas bondades que de aquí del municipio donde es lo más lejos que han llegado a través de las rutas que recorren pues yo he ido hasta milpillas de la sierra aquí por mimbres y en bicicleta cuánto tiempo se hace hicimos 12 horas ida y vuelta 12 después dejen acá seguimos muy bien y qué tal el cansancio físico 12 horas no pues muchos acalambrados ya de regreso todos agotados sin agua pero pues gracias al verano que había aguas lluvias llegamos allá a los arroyos a tomar agua y además y pues bueno es momento de despedir aquí a los compañeros de aquí de valparaíso que vinieron recuerden amigos pues en san mateo también hay equipo de ciclistas y aquí a través de este su canal pues hay que hacerles difusión porque el deporte es algo de los más hermoso que puede haber y pues amigos si ustedes quieren integrarse aquí al equipo de ciclistas ya nos dieron ahí las páginas que se encuentran en facebook ya nos dieron un número de teléfono y pues ya para terminar amigos yo les quiero agradecer porque cada vez somos más en este canal bendiciones para todos amigos y pues miren aquí está una muy buena opción para cuidar de nuestra salud vamos aquí a hacer las últimas tomas porque este equipo pues ya se va con rumbo a valparaíso esperemos que muy pronto nos visite aquí en san mateo ya se están haciendo planes y claro así se vive en el rancho estará presente y pues bueno amigos comentarles que se dio la ocasión de que se iba a realizar esta rodada por parte del equipo de ciclistas si quisimos aquí venir un poquito a hacer este vídeo pues más que nada para promover amigos la salud física y más que nada porque también hay equipo aquí en san mateo ustedes ya miraron algunos de los integrantes ojalá que se vuelvan a reorganizar y podamos disfrutar de todos los paisajes que nuestro rancho nos ofrece porque fíjense estamos en la naturaleza y a través de este ciclismo se recorre esa naturaleza y pues es una experiencia muy agradable ojalá que llegue este canal a este vídeo a diferentes lugares y que podamos ser partícipes de este equipo porque la intención es muy buena yo los invito ustedes saben que aquí en este canal pues tratamos de poner información muy buena muy buena para ustedes que nos deje algo de conocimiento y este es un ejemplo de ello y pues bueno saluditos a todos los que el día de hoy pudimos aquí grabarlos ya ya se van miren aquí estamos nuevamente en el entronque de san mateo en serio nada más de verlos si se antoja es se antoja porque es adrenalina es cardio es todo tipo de cosas buenas para la salud amigos de venados sobre ruedas éxito aquí en su en sus rodadas y pues ojalá que pronto nos visiten y ya les dije aquí vamos a estar para acompañarlos a través de estas grabaciones si tú todavía no te suscribes a nuestro canal pues qué esperas estamos aquí llevando el té siempre la mejor información fresquecita de aquí del rancho para cualquier lugar en que tú nos mires y pues acá los ciclistas con su equipo de protección al 100 y pues bueno amigos recuerden nosotros somos así se vive en el rancho llevándoles la mejor información desde san mateo adiós te espero en el próximo vídeo no te pierdas ninguno y también nos encuentras en la página de facebook también como así se vive en el rancho no te pierdas ninguno y también nos vemos no no no